El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, aseguró que trabajará por la recuperación de la competencia regional de organismos que fueron centralizados, como las carreteras, aeropuerto, puentes sobre el lago, puerto, entre otras. Las declaraciones fueron ofrecidas durante el acto de entrega de credencial que le adjudique el cargo como mandatario regional por parte de la Junta del Consejo Nacional Electoral. Reconocemos que hubo un avance en cuanto a la administración y el manejo de lo que son organismos como el puente, las carreteras del estado Zulia, el puerto, el aeropuerto, y aspiramos que podamos mantener y profundizar y modernizar ese manejo y ese tipo de gerencia. Luego de eso, hemos dicho que hay dificultades con el Palacio de Gobierno y por eso la gobernación funciona en un espacio de fogade. Nosotros no tenemos problema en mantener ese estilo, ese convenio o ese comodato, porque es allí donde está funcionando la gobernación del estado Zulia. La Junta Regional del Estado Táchira proclamó a ocho diputados opositores en el Consejo Legislativo, hecho que no ocurría desde hace 12 años. La representación opositora en el Consejo Legislativo no tenía presencia, pues siempre eran electos los chavistas. Sin embargo, en estas elecciones, ocho miembros de la Alianza Democrática y de la Mesa de la Unidad Democrática fueron electos en esta jornada. Cuando estamos recibiendo esta responsabilidad de ir a ese cuerpo legislativo regional, que es la casa de resonancia de todos los problemas del Táchira, allí tendremos entonces que dar un debate de altura. Allí no vamos a ir nosotros con revanchismo político, que queremos decir a quien, por voluntad, no digo mayoritaria, pero por la voluntad que en estos momentos asumió una buena parte del pueblo táchirense y lo hizo gobernador del estado, de que en esta fracción democrática va a tener todo el apoyo de las cosas que le hagan bien al Táchira. Expertos del estado Anzuategui hacen énfasis en campañas y conversatorios para tratar temas de abusos y concientizar a la población con el objetivo de erradicar debidamente el maltrato de género en Venezuela. Para la psicóloga Daniela Loriente es fundamental conocer e identificar los tipos de violencia hacia la mujer antes de llegar a una denuncia, ya que existen casos particulares donde suelen ignorar ciertas reacciones o comportamientos. La dificultad está en reconocer y en dar el paso de denunciar. ¿Por qué? Porque siempre está, y socialmente, lamentablemente, está la creencia de que debo aguantar todo lo que pasa en mi casa porque eso es normal o porque ya estoy casada o porque esa es mi pareja. Y por el hecho de que sean parejas no quiere decir que yo tengo que soportar maltrato de ningún tipo. Por su parte, la abogada especialista en temas de violencia, Arelis Ayala, resaltó que el 77% de los casos de violencia psicológica acaban en femicidios. Hasta el momento, en el país, 81 víctimas han sido asesinadas por su condición de ser mujer. Hasta el octubre llevábamos 81 suicidios en Venezuela. Para un país de 30 millones de habitantes, que se hayan producido en 10 meses 81 muertes por el solo hecho de ser mujer, es alarmante. Es alarmante porque nosotros no somos una población tan grave. Y a qué se debe esto, se debe a la impunidad. La directora del Instituto Nacional de la Mujer en el Estado Falcón informó que en lo que va de año se han registrado tres femicidios en esa región. Además, reveló que INA Mujer recibe en promedio 10 denuncias diarias de mujeres víctimas de violencia. En el Estado, lamentablemente, tenemos una cifra durante este año de tres femicidios que han ocurrido acá. Esto nos obliga a seguir dándolo todo cada día. Estamos entre 8 y 10 mujeres de manera diaria que acuden a nuestras instituciones para entonces buscar asesoría, acompañamiento legal y psicológico. La Federación de Trabajadores de Nueva Esparta manifestó su preocupación por la situación de los trabajadores ante el creciente deterioro del salario que mantiene a la masa trabajadora en situación de miseria. El 70% de los trabajadores del sector público de los jubilados pensionados es una hormona de 1 o 20 centavos a 2. Eso nos mantiene al borde de la miseria, del hambre y de la muerte. Vamos al sector de los jubilados pensionados sin posibilidad de alimentación, sin acceso a la medicina, sin salud porque los hospitales están en el suelo. En efecto, la población jubilada también exige respeto y atención. Que luego de haber tenido su compromiso y haber cumplido con amor para este Estado, para Venezuela, para su comunidad, cree el gobierno que somos descartables, que somos desechos humanos, que no nos respetan. O sea, señor presidente, señores gobernantes, si se ponen la mano del corazón. Como balance de la situación, FETRA Esparta registra al cierre del año un desempleo de 67%. Ante la falta de oportunidades laborales en el Estado portuguesa, muchos ciudadanos han optado por salir diariamente a recorrer urbanismos, en búsqueda de realizar cualquier oficio que les permita recibir al menos un kilogramo de alimentos a cambio de sus servicios. Yo salgo a diario, pues, en nombre de Dios con mi familia. O sea, siempre estamos los cuatro. Y salgo, toco puertas, acá más que todo, limpio, los frentes, barro, boto basura, hago trabajo de bañilería, jardinería, de electricidad, de lo que Dios me ponga enfrente. Y así me provee Dios otra de estas personas, pues, que me ayudan. No son muchas las que me ayudan, pero los que me ayudan está bien. Pues, Dios pone a la persona que me ayuda al día. A veces sí conseguimos, como otras veces no conseguimos. Pero, bueno, en nombre de Dios hay que salir a trabajar. Los problemas de electricidad son una constante en las diversas comunidades de Yaracuy, superando las capacidades de respuestas por parte de los entes encargados. Así sucede en el sector Cantarra II del municipio San Felipe, donde una familia tiene dos años sin servicio eléctrico por falta de cables. Además, la ausencia de aseo urbano genera malestar en la comunidad, quienes deben buscar alternativas para deshacerse de los desechos sólidos. Ellos vinieron y se dieron cuenta de que había un cortocircuito allá en el poste. Fueron al poste, midieron, pues, allá en el poste igualito echaba unos chispazos. Y ellos dijeron que teníamos que comprar el cable. Y, este, eran, son 15 metros que se necesitan. Pues, en ese mismo momento, pues, el señor nos dijo que estaba difícil. Estaba muy difícil conseguir el cable. Y que, bueno, teníamos que tratar de ver si lo conseguíamos en otra parte. Ha pasado el tiempo, hemos ido y, bueno, nos han dicho que no hay cable. No, mala, mala, mala. Mala porque no pasa prácticamente el aseo todos los días, no pasa. Si no, es domingo y eso pasa a veces y a veces no. ¿Cómo hacen para resolver con los desechos sólidos? Bueno, lo que le estoy diciendo, yo saco la basura y la llevo para la quinta avenida porque, más nada, no la puedo tener aquí, afuera. Kidiócesis de Barquisimeto informó que la imagen de la Divina Pastora recorrerá algunas calles de la ciudad. No en procesión, sino en un recorrido por la solemnidad del día. La iglesia destacó que mantendrán el protocolo de este año, que fue virtual. Sin embargo, plantearon un recorrido de la imagen por la ciudad, que dependerá del comportamiento ciudadano para evitar multitudes. En el año 2022, tomaremos un sentido distinto en nuestra procesión, motivado por las actuales circunstancias que nos azotan. Les comunicamos, entonces, que hemos querido proseguir la experiencia de virtualidad vivida en la festividad litúrgica del año 2021, sumando, para el día 14 de enero de 2022, y en días sucesivos, un recorrido de la imagen de la Divina Pastora por las principales calles y avenidas de la ciudad. Un recorrido similar al realizado el 12 de abril de 2020, día en que la iglesia celebró el Domingo de Resurrección de ese año. La imagen de la Divina Pastora transitó sin fieles las distintas vías, como una rogativa para que intercediera por el cese de la pandemia del coronavirus. La imagen de la Divina Pastora